Música Vale joder John Cena Que te la tienes que colocar en los hombros Eso que es Eso es de risa Ana Va tirale, hazle un suplex Uno Suplex Que es eso Dios mio Vergüenza joder Tienes algún que viene Dani ¿Cuál es el problema de tu teléfono? ¿Qué te dice? No te dice Oh my 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 Muy bien Oh la ¿qué? oh my ¿qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo escuchar que no just fuera del carro no veo?! ¡Ah! ¡PUSH! 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 ¡Back! ¡PUSH! ¡AH! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!